Son ahora las 3 menos cuarto de la tarde y aquí en los puntos de entrega de comida sigue habiendo gente. Desde Málaga hemos venido, hemos montado la carpa solidaria. Yo ya no puedo más, se me han agotado las pilas, yo llevo desde el viernes. Ostras. Vaya locura. ¿De dónde eres? Yo para YouTube. Ah, para YouTube. Sí, buena. Nosotros somos de Málaga, somos Full Electric, una tienda de patinete eléctrico. Full Electric. Y llevamos aquí desde el viernes haciendo comidas calientes, olla enormes. ¿Y ahí venía por vuestra cuenta? Sí, por nuestra cuenta. Se me cruzó el positivo con el negativo y dije, vámonos. Yo lo hice una vez en el COVID con una pizzeria que tenía y doné más de mil pizzas en 20 días. Y ahora lo hemos hecho a verte y la verdad que agradecer. Y necesitamos más ayuda porque la economía que nosotros tenemos nos podemos alimentar un pueblo entero. Claro, claro. ¿Me explico? Aquí viene mucha gente, más de la que pesamos. Sí, sí. Llevamos desde las 8 horas de la mañana hoy sin parar. Sí, yo he pasado a la 1 o así. Sin parar, voy a hacer ollas, ollas, ollas. Y bueno, porque han venido ya dos restaurantes más. Uno de Valencia y otro de Madrid. Sí, y le hemos hecho un hueco allí y estamos entre todos porque es que es increíble. Esto es que viví. Ya, ya. Esto no es lo que se me entele hicieron. Esto es que viví. Esto parece la guerra de Vietnam. Sí, sí. Mira que yo viví en América con los huracanes, pero esto es peor que una tragedia de un huracán. Se lo puedo asegurar, ¿no? Sí, sí. Con los huracanes no pasaba esto. Impresionante. Increíble.